hola amigos del criadero de beta alessander y otros peces más otro vídeo más nuevecito para todos ustedes amigos en este vídeo le voy a enseñar cómo identificar el sexo del pez ángel también llamado pez escalar aquí lo pueden observar y sin perder tiempo vamos allá ahí se pueden observar los peces ángeles también llamados peces escalares esos ángeles tienen aproximadamente cinco meses y esa pareja que está ahí tiene ya siete meses esos son adultos como diferenciar cuál es macho y cuál es hembra hay personas que sólo suelen diferenciar los peces ángeles cuando se están apareando pero al verlo todos juntos en una pecera así como se ven ahora no saben cuál es el macho y cuál es la hembra le voy a enseñar varias características de cómo diferenciar el sexo de los peces ángeles voy a comenzar con esta pareja de ángeles adultos ese que se ve ahí esa este plateado esa es la hembra y ese gris con raya es el macho como saberlo bueno siempre mayormente el macho cuando son adultos siempre mayormente el macho tiene la aleta de arriba mucho más larga esa aleta siempre el macho la tiene más larga mientras tanto la hembra siempre la tiene más corta ahí se pueden observar esa es una de las características que podemos notar en los ángeles para identificar cuál es macho y cuál es hembra también el macho siempre es más grande cuando son adultos siempre el macho es más grande ahí se pueden observar el macho es siempre un poquito más grande lo voy a mover para que puedan observar bien miren ahí la hembra siempre es más pequeña y el macho es más grande otra característica que podemos observar para identificar el sexo de los ángeles si observamos siempre la hembra es más 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 tiene la pancita más gorda más grande le sobresale que el macho esa pancita siempre se ve más barribona que el macho miren el macho el macho siempre está delgadito si lo vemos por arriba pueden observar que el macho siempre se ve delgadito y la hembra se ve panzona miren cómo se ve y otra característica y la última que le voy a enseñar es siempre la hembra tiene el cabo afuera ese cabito que se ve ahí ese cabito siempre la hembra lo tiene más afuera que el macho miren cómo se ve bien afuera el cabito mientras tanto siempre el macho tiene el cabito un poquito más hacia adentro lo voy a mover para que puedan apreciarlo bien ahí miren ahí el macho siempre tiene el cabo un poquito más hacia adentro de la hembra mayormente las hembras suelen tener también el cabo más hacia afuera cuando ya están llena de huevo y están en proceso de reproducción si observamos aquí lo más juveniles podemos también identificar a simple vista ya con lo que le he mencionado cuáles son las hembras y cuáles son los machos ese aletubre que se ve ahí aletar larga es macho ese que está ahí es macho esa es hembra esa es hembra esa que le sigue ahí es hembra y así sucesivamente pueden identificar el sexo de los peces ángeles es una manera clara y sencilla los peces ángeles suelen identificarse ya también ya después que tienen un tamañito después de los cuatro a cinco meses los peces ángeles cuando son pequeños el que no conoce bien bueno amigos ya pudieron observar alguna de las características que tienen el pez ángel para identificarse si es hembra o si es macho espero de que este vídeo le haya gustado compartan el vídeo suscríbase si aún no están suscritos denle like comenten comenten aquí dejen su comentario cualquier inquietud cualquier pregunta yo le estaré respondiendo pues ya saben amigos nos vemos en él próximo vídeo